¡Vamos, Mami! ¡Cuidado con Bolívar, hermano! Ella le servía a la maraca pa' que suene Pide la pintada de Yoyo a Teresa Pa' jodá, pa' jodá, pa' jodá, pa' jodá Sácale la p*** a la pizero pa' que pichara la Sácale la p*** a la pizero pa' que pichara la ¡Cuidado con Bolívar, hermano! ¡Cuidado con Bolívar! ¡Venga, cuidado con Bolívar! Tiene la cara como un pastel y cante mano ¡Cuidado con Bolívar, hermano! ¡Cuidado con Bolívar! ¿Van a tu granja pero mira, dime si te interesa Pide la que está de Yoyo a Teresa ¡Cuidado con Bolívar, hermano! Cuidado con Gulliver Gulliver, Gulliver, Gulliver Me tiene Gulliver Si no me acusa te le vas a la aleja Cuidado con Gulliver, hermano Cuidado con Gulliver ¡Vamos, váquate Gulliver! Cuidado con Gulliver, hermano Cuidado con Gulliver ¡Vamos, váquate Gulliver! Cuidado con Gulliver